Esto se llama Gata y estamos visitando ahora lo que se conoce como el Vaticano armenio. Acabamos de ver al presidente de Armenia y ni siquiera nos dimos cuenta. Y nos enteramos. Si vienen siguiéndome de episodios anteriores, sabrán que nos encontramos ahora en Armenia y concretamente nos estamos hospedando en Ereban, que es la capital del país. Ese es un lugar perfecto, como les comentaba en el video anterior, para hacer base y recorrer los alrededores. Hoy eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar visitando varios lugares que se encuentran muy cerca de la capital, aunque un poquito difícil llegar en transporte público, contratando un tour, por supuesto, mucho más fácil. Y el primero de esos lugares que vamos a visitar hoy es el monasterio de Ghegar, donde nos encontramos ahora, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con el valle que los rodea. Este monasterio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval que hay en toda Armenia y uno de los lugares más visitados de todo el país. Se cree que fue fundado en el siglo IV por Gregorio el Iluminador, dentro de una cueva de la que brotaba agua que se consideraba sagrada. Posteriormente se construyó esta iglesia, que es del año 1215, y créanme que está realmente alucinante. Este monasterio ha sido siempre un importante lugar de peregrinación, pero lo era más antes que ahora, porque aquí se encontraban muchas veliquias, entre ellas la lanza que se le clavó a Jesús el día de su crucifixión. Yo decidí visitar este monasterio primeramente por el lugar donde se encuentra, rodeado de unas vistas muy bonitas, pero sobre todo porque leí que era Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, he visitado muchos monasterios y después de haber estado en Meteora y en el Monte Athos, pensé como que vaya, este va a ser un monasterio más, pero después de visitarlo por dentro, créanme que cambié de opinión. Estas tumbas de cruces que se ven acá arriba son pintadas, es decir, que este no es el color original, pero no se sabe en realidad cómo fueron pintadas. Se conoce que se hizo el tinte con un insecto que vive solamente en este valle, pero las personas que murieron se llevaron a la tumba El Secreto, y eso es todo lo que se sabe al respecto. En el exterior del monasterio, o fuera de las murallas, o las paredes, podríamos llamarlo así, hay un puentecito que cruza el río y del otro lado hay un montón de árboles y fíjense cómo están todos cubiertos por telas que la gente amarra aquí de las ramas como símbolo de peregrinación. Hay una leyenda que dice que esta piedra se cayó aquí desde la montaña, pero no mató a nadie, por lo tanto la dejaran aquí como símbolo de buena fortuna. Hay días como hoy que me sorprendo porque somos unas verdaderas máquinas viajando, ¿no? Tuvimos que agarrar dos autobuses, el segundo de ellos pasó a las nueve y media, lo tuvimos que esperar una hora, después tuvimos que agarrar un taxi, y aún así fuimos los primeros en llegar al monasterio. Ahora son las once y media y están llegando un montón de grupos, el estacionamiento frente al monasterio está lleno también. Somos máquinas, somos máquinas, no hay lugar a dudas. Con total propiedad, después de haber estado en un montón de monasterios alrededor del mundo, les digo que este es uno de los más increíbles que he visitado, no solamente por el lugar donde se encuentra, porque es un monasterio completamente diferente, sino además el interior es realmente alucinante. Hay varias cuevas porque el monasterio como tal está acabado dentro de la misma piedra de la roca, parte de él. Tuve que grabar con la linterna porque no se ve bien dentro, aún así, perdónenme, las tomas van a salir un poco así como pixeladas, con puntitos, pero guau, es que realmente está increíble, se puede ver la fuente de donde brota el agua y corre por ahí, la verdad es que alucinante, me voy de este lugar impactadísimo, y más nunca voy a decir, monasterios son todos iguales porque no es verdad. Mi recomendación es que traten de visitar el monasterio tempranito para que lo logren conseguir vacío y sin gente, y aprovechen y se queden un buen rato hasta que el sol entre prácticamente perpendicularmente por estas entradas de luz que hay en la iglesia, y van a tener mucha más luz en estas cuevas. Miren ahora qué bonito, ya no necesito linterna ni nada, y está realmente increíble. No solamente el monasterio está sorprendente, pero si uno se fija bien en la boca, alrededor de todo esto, se ven cuevas pequeñitas, hay unas con inscripciones como esta que está aquí casi al lado de la entrada, hay otras que un poquito más austera, simplemente como un pequeño huequito, hay varias cruces en la montaña, y este lugar en verano creo que debe ser realmente espectacular, sin embargo, estarlo visitando en invierno tampoco está nada mal. Aquí en la entrada del monasterio hay señores y señoras también vendiendo dulces tradicionales, ya tenemos una buena equipación para amortiguar el hambre, y por lo menos poder resistir un par de horas, porque nos queda regresar otra vez hasta Ereván, y después ir a otro sitio, y creo que vamos a pasar un buen rato sin comer. Me da dolor que para todo dan bolsas y no utilizan casi servilletas, pero bueno, esto se llama gata, y es un dulce, o un pan mejor dicho, que está elaborado con nueces, tiene un sabor muy rico, no es que tenga una gran cantidad de nueces dentro, pero se le siente el sabor y está bien sabroso. Llegamos hasta Garni, un pueblo que está de camino al monasterio, y ya pasamos por aquí de largo esta mañana, pero decidimos que era más importante visitar primero el monasterio, y ahora llegamos hasta acá con un taxi, y este lugar resulta ser uno de los asentamientos más antiguos de toda Armenia, y tiene una particularidad, y es que aquí se encuentra un templo helenístico romano, de hecho el único que hay en todo el país. De este antiguo asentamiento se conserva un trozo de muralla a través del cual accedimos, también están unos baños en ruinas, pero lo más impresionante de todo es el templo que se puede ver desde la entrada con estas montañas de fondo, el río que pasa por debajo, y además estamos sobre un acantilado, vistas realmente alucinantes de todo este valle. Oigan, me estoy verdaderamente sorprendido, por un momento siento como que entré en la acrópolis de Atenas, o que estoy en el templo de Agripa en Roma, algo realmente alucinante de ver aquí en Armenia. Varios estudios que se hicieron concluyeron que el templo se construyó en la primera mitad del siglo I, y que un terremoto lo destruyó, y posteriormente tuvo que ser reconstruido, obviando algunos elementos, y quedó así como lo vemos ahora. Aunque no lo parezca, ya han pasado un par de horas desde la última vez que hablé en cámara, y es que hemos tenido que agarrar una serie de transportes entre taxis y autobuses para poder llegar hasta acá. Y estamos a 18 kilómetros de Erevan, del lado opuesto del monasterio que visitamos esta mañana, y estamos visitando ahora lo que se conoce como el Vaticano Armenio, algo así como vendría siendo el Sergeyev Passat en Rusia. Y la catedral está declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con otras iglesias. Desafortunadamente, la catedral ahora está cerrada por obras y no se puede visitar por dentro, y por fuera también está toda llena de andamios. Aunque no está siendo posible visitar la catedral, nos acaba de suceder algo muy interesante porque... Inesperado. Sí, porque acabamos de ver una comitiva y le preguntamos al señor que está cuidando aquí, que nos dijo que no podíamos pasar de aquel lado. Eso que ven ahí atrás es la residencia del patriarca, es decir, del jefe máximo, como sería el papa. Y pasó al lado de un hombre que nos dijeron que es el presidente de Armenia. O sea, acabamos de ver al presidente Armenia y ni siquiera nos dimos cuenta. Y nos enteramos. Como ya expliqué en el video anterior, Armenia fue el primer país del mundo en proclamar el cristianismo como la religión oficial de Estado. Esta ciudad llamada Echmiatsin es súper importante ya que es considerada como la ciudad santa de Armenia y la sede del católicos, que es el jefe máximo de toda la iglesia ortodoxa armenia. El católicos es exactamente lo mismo que sería la figura del papa para la iglesia católica. Y este rol es actualmente desempeñado por Carequín II, que es el hombre de barba blanca, bastón y túnica negra que ves caminando junto a Arnél Sarkisyan, que es el actual presidente de Armenia. Pero lo que más me sorprendió de haberlos visto es que estuve parado literalmente a dos metros de ellos y si bien habían algunos escoltas, no puedo decir que la seguridad fuese tremenda. De hecho, incluso pudimos entrar a otra iglesia más pequeña que está frente a la catedral, en donde ambos estuvieron presentes en un corto servicio religioso al cual pudimos asistir sin pasar ningún tipo de control. Hay una ceremonia religiosa, incluso lo seguimos y entramos dentro. Hay periodistas, hay policías, hay personal de seguridad, pero no mucho. Y no sé si me habrán confundido tal vez con un periodista porque llevo el micrófono y la cámara. El hecho es que me acerqué bastante, le hice fotos al presidente, le hice fotos al papa armenio, no sé cómo llamarlo, al patriarca. Una cosa muy rara, realmente parece una secta porque tienen capuchas estas, raritas un poco, luego cantan, mucho humo, solo hombres ni una mujer. Hay un par de mujeres solo ahí pues un poco más fuera, pero en el centro solo hombres. Parece una cosa rara, realmente. Volviendo a la catedral de Etchmiatzin, fue construida como basílica por San Gregorio el iluminador, quien fue el evangelizador de Armenia. Y por supuesto, al ser Armenia el primer país cristiano del mundo, esta es la primera catedral cristiana del mundo. Y aunque a fecha de hoy no se puede ver en su forma original, ya que ha pasado por varias renovaciones, vendría siendo el equivalente al Vaticano. De hecho, el papa Francisco y Karekin Segundo, se han encontrado en varias ocasiones. Como ya les comenté también en el vídeo anterior, Armenia ha tenido 12 capitales a lo largo de su historia y Etchmiatzin fue una de ellas. Así que esto va a ser todo por hoy, por favor no se pierdan los próximos episodios que van a estar muy buenos, vamos a seguir conociendo destinos de esta zona del Cáucaso que es realmente bonita y poco conocida por turistas. Por favor suscríbanse si no lo han hecho, comenten todo lo que quieran, compartan los vídeos para que este canal siga creciendo como la espuma y nos vemos como siempre dentro de muy pocos días con un nuevo destino y con un nuevo vídeo. ¡Chao!